Cualquiera puede darte las cosas que ambicionas Cualquiera puede amarte si ahora me abandonas Cualquiera que se aprenda tu rostro de memoria Y escriba la leyenda que borre nuestra historia Cualquiera que te pida que dejes de quererme Y que te dé su vida y no vuelvas a verme Cualquiera que se atreva a formar tu pareja Y le parezca nueva tu caricia más vieja Cualquiera que consiga llegar a tus extrañas Aunque tu voz le diga lo mucho que me extrañas Cualquiera que abandone sus manos en tu pecho Y después te perdone el volver a mi lecho Cualquiera que consiga llegar a tus extrañas Aunque tu voz le diga lo mucho que me extrañas Cualquiera que abandone sus manos en tu pecho Y después te perdone el volver a mi lecho Cualquiera puede ser Cualquiera puede ser Cualquiera puede ser Cualquiera puede ser